El Consejo Municipal de la Alcaldía de Managua realizó la sesión extraordinaria número 26 en la que el secretario del Consejo Fidel Moreno presentó los avances de la obra en ejecución en el paso a desnivel Rubenia y seis nuevos proyectos que serán incluidos en el presupuesto del 2015, los que contemplan la construcción de obras que mejorarán la apariencia y seguridad de la capital. El puente, la parte aérea del puente está sostenido por ocho columnas de concreto, de acero y concreto, esa es la estructura principal del puente. Esta es una columna típica, tenemos 9.50 desde su cimiento hasta la parte alta de la columna, con zapatas que tienen 4.50 a 6.50 metros en cada uno. Hoy podemos ver más o menos en el diagrama de vehículo y el peatón, nos da una idea en escala humana del tamaño de esta construcción. El costo de construcción no va a ser más alto de lo que teníamos previsto. Si los tiempos de construcción hay un ajuste al cronograma de ejecución por dos aspectos fundamentales. Primero porque estamos ampliando los alcances, estamos incorporando dos carriles adicionales en el puente. Y segundo porque los tiempos para llegar a acuerdo con los propietarios han sido un poco más largos de lo que esperábamos. El nuevo paso a desnivel es una obra que contribuirá grandemente al desarrollo vial de Managua, tomando en cuenta que previo a la ejecución del mismo y a través de un estudio, se determinó que en esa zona el tráfico vehicular alcanza los 62.296 vehículos en sus cuatro intersecciones por día. ¡Gracias!